Caminos tan lejanos, montañas de temores Y así toca tu mano, poniendo todo de colores No es larga ya la espera, sintiendo tus razones Las dejo entre tus manos, mi vida y mis ilusiones Estoy en las tinieblas, y escucho los rugidos Y allí oigo tu voz, dando la pausa a mis latidos Cansada ya mis piernas, de tanto recorrido Y allí estás tú, dando esperanza a mis suspiros Señor Te doy las gracias por estar en mí Muévete en mí, quédate aquí Yo quiero vivir, exaltando tu grandeza Eres tú mi luz, eres mi pasión Te entrego mi último suspiro Sabiendo que tú eres mi salvador Aquí estás tú, cuando no tengo respuestas Aquí estás tú, cuando no tengo las fuerzas Aquí estás tú, cuando no tengo respuestas Aquí estás tú, pones tu mano en mi vida Todas las cosas están a mi favor Si tú estás en mí Tú estás aquí Oh, tú estás aquí Muévete en mí, muévete en mí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Eres tú mi luz, eres tú mi luz Eres tú mi luz, eres tú mi pasión Fiel salvador 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 Gracias por ver el video